Música Aprovechemos al máximo estos acontecimientos que el Señor nos quiere regalar en esta Navidad 2017 que tengamos en cuenta y tengamos muy cierto de que Él acompaña a nuestro caminar de que nos va ayudando y que nos va asistiendo que podamos entonces siempre confiar en Él, en su amor y en su misericordia que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Feliz Navidad para todos